El fantasma del gosteo, quien no le ha temido alguna vez, pero solo hasta que decides enfrentarlo. Porque fallar es de valientes. El fantasma del gosteo, quien no le ha temido alguna vez, pero solo hasta que decides enfrentarlo. Porque fallar es de valientes. El fantasma del gosteo, quien no le ha temido alguna vez.